Este programa es financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión. Hola amigos de Canal 13, soy Alejandra Romero y les doy la bienvenida a 3Sports. Aprovechando la controversia que generó el traspaso de Paul Pogba al Manchester United por 120 millones de euros, en 3Sports les traemos el top 10 de los traspasos juveniles más caros de la historia. En el décimo lugar encontramos a James Rodríguez, por la suma que pagó el Mónaco al Porto, 45 millones de euros. Por un valor de 46 millones de euros, el central Rio Ferdinand es noveno en el top. Cifra que pagó el Manchester United al Leeds United, también de Inglaterra, en verano de 2003. En la casilla número 8 tenemos a Leroy Sané. Le costó 50 millones de euros al Manchester City. El alemán tiene 20 años y proviene del Schalke 04. 50 millones de euros pagó también el Manchester United por el francés Anthony Martial, lo que lo ubica en la séptima posición. Sexto es Gianluigi Buffon, quien con 23 años llegó al Juventus de Turín por 52,8 millones de euros, convirtiéndose en el arquero más caro de la historia. John Stones fue comprado por el Manchester City por 55,6 millones de euros, llegando así a la mitad de nuestro top. El cuarto lugar es para Raheem Sterling, futbolista jamaicano nacionalizado inglés. Le costó 62,5 millones de euros al Manchester City. James Rodríguez repite presencia en el top. Es tercero gracias a los 75 millones de euros que el Real Madrid pagó al Mónaco por el ganador de la bota de oro en el Mundial de Brasil 2014. En la segunda posición encontramos al brasileño Neymar, que con 21 años llegó al Barcelona por alrededor de 88,2 millones de euros. La cifra de su fichaje aún se supone, ya que el club se contradice al justificar el valor. Quien lidera el ranking es Paul Pogba, no solo es el jugador joven más caro de la historia, refiriéndonos a joven por tener 23 años o menos. Por Pogba, el Manchester United pagó 105 millones de euros al Juventus de Turín en agosto pasado. Definitivamente el fútbol es el deporte que más dinero mueve a nivel mundial. Nos vemos en una próxima entrega de Tres Sports. Este programa fue financiado a través de los recursos del Fondo para el Desarrollo de la Televisión y los contenidos de la Autoridad Nacional de Televisión.